Yo Con Tomás So Boy Music Algo de mí Desde los conjuros de Macuato Fenómeno siniestro Desde los suelos más blandosos Están maduros y miento el perdón por Un alejo que no resultó tan alejo Por encontrarse en estos tiempos Termino siendo algo malo por un trago Por olvidar un termino Embriagándose si no acabó con su vida Es porque alguien le tuvo fe Aunque se conozca lo que se haga Y consiente su trabaje siempre en un Todo perfecto puede haber Un desfase Solo queda adaptarse Y buscar la manera de encajar en Los compases que lleva a la sociedad Uno es malo, uno es malo Y puede serlo siendo bueno No solo hay que mirar la fachada sino también fijarse No está adentro Siempre hay malas miradas que nos distorsionan todo Y entienden lo que quieren Para ellos no hay otro modo favorecerse Siempre hay uno parece ser lo que está bien No importa como se sientan los otros Mientras tanto yo me siento al 100 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!